Hola, soy Ana Belén de ConideaD y hoy os quiero enseñar algunas novedades que hemos incorporado a la tienda. Estas son siluetas de madera de niñor de comunión. Son los mismos modelos que tenemos los papeles, los papeles de scrap. Como ya sabéis estamos en temporada de comuniones y tenemos que preparar nuestros libros de firmas, nuestros álbum de fotos, cuadros decorativos. También los podemos usar para muñecos para las tartas, de regalos, etc. También hemos incorporado a nuevo unas siluetas que son de cartón. Es muy fino, muy flexible y las podéis pintar y decorar a vuestro gusto. Son también con frases de mi primera comunión, para poner el libro de firmas, con motivos de comunión. Esto es lo que tenemos. También hemos incorporado el papel vegetal o papel velo, que como veis es un papel translúcido que se utiliza mucho en scrap para los álbumes. Y estos son papeles de decoupage, papeles decorativos nuevos de la colección de Daika. Todo con muchas flores, pajaritos, en tonos rositas, azules. Más flores, mariposas. Este teníamos algo parecido, son mariposas en grande y este otro. Pues estas son las novedades que hemos incorporado a nuestra tienda y ya las podéis ver en www.conideade.com. ¡Hasta luego!